Hermes Trimegisto se alza como una figura enigmática en la historia y la mitología. Su nombre ha sido un faro de misterio y sabiduría a lo largo de los siglos, atrayendo a aquellos que buscan comprender los secretos más profundos del universo. Venerado como un sabio y maestro de la sabiduría antigua, su nombre resuena a través de la alquimia y las tradiciones esotéricas. Sus escritos, conocidos como los textos herméticos, han sido estudiados y debatidos por alquimistas, filósofos y místicos. ¿Fue una figura histórica real o un producto del mito? Esta pregunta ha sido objeto de intensos debates académicos y especulaciones. Esta pregunta ha cautivado a los estudiosos durante siglos. La falta de evidencia concreta ha dejado espacio para numerosas teorías y leyendas. Hermes Trimegisto a menudo se representa como un anciano sabio, asociado con el conocimiento y los secretos del universo. Su imagen es la de un maestro que posee una comprensión profunda de la naturaleza y el cosmos. Sus enseñanzas han inspirado a innumerables personas a profundizar en los misterios del cosmos y el alma humana. Los textos herméticos, como el Corpus Hermeticum, han sido una fuente de inspiración para aquellos que buscan la verdad espiritual. Para desentrañar su enigma, debemos viajar de regreso al antiguo Egipto, donde se originó su leyenda. En las tierras bañadas por el Nilo, se creía que Hermes Trimegisto poseía el conocimiento de los dioses. Hermes Trimegisto es una fusión del dios egipcio Thoth y el dios griego Hermes. Thoth, el dios de la escritura y la sabiduría, y Hermes, el mensajero de los dioses, se combinaron en una figura que simboliza la unión de dos grandes culturas. Este sincretismo fue común durante el periodo helenístico, mezclando creencias griegas y egipcias. La fusión de estas tradiciones creó una rica tapetería de mitos y enseñanzas. A medida que las ideas griegas se difundían, se fusionaron con las creencias egipcias, dando lugar a Hermes Trimegisto. Esta amalgama de culturas y conocimientos ha dejado una huella indeleble en la historia del pensamiento humano. Thoth, el dios egipcio de la sabiduría y la magia, jugó un papel fundamental en la leyenda de Hermes Trimegisto. Venerado como el escriba de los dioses, Thoth estaba asociado con el conocimiento y las artes. Hermes, el dios griego de los mensajeros y la comunicación, también influyó en el mito. Conocido por su astucia y elocuencia, Hermes estaba vinculado al comercio. Cuando los griegos conquistaron Egipto, vieron similitudes entre Thoth y Hermes. Ambas deidades estaban asociadas con la escritura y la sabiduría, lo que llevó a su fusión en Hermes Trimegisto. El epíteto Trimegisto, que significa tres veces grande, significaba su estatus elevado. Hermes Trimegisto se convirtió en un símbolo de la fusión de las culturas griega y egipcia. A pesar de su popularidad en las tradiciones esotéricas, la arqueología permanece en silencio sobre la existencia de Hermes Trimegisto. Ninguna inscripción o artefacto apunta definitivamente a él como una figura histórica. Algunos estudiosos concluyen que fue puramente mítico, un producto del sincretismo religioso. Sin embargo, su impacto en el pensamiento y la cultura occidental es innegable. Los textos herméticos, como la tabla esmeralda, han influido profundamente en la alquimia y la astrología. Hermes Trimegisto simboliza la búsqueda humana del conocimiento y la comprensión. Al estudiar el Antiguo Egipto y Grecia, podemos apreciar las creencias que dieron forma a su leyenda. La transmisión del conocimiento hermético abarca continentes y siglos. Aunque se originaron en el mundo helenístico, estos textos encontraron un hogar en la Edad de Oro del Islam. Los eruditos árabes preservaron y transmitieron estas enseñanzas, asegurando su supervivencia. Durante el califato Abasí, Bagdad se convirtió en un centro de intercambio intelectual. Los eruditos tradujeron los escritos herméticos al árabe, estudiándolos con gran interés. La tradición hermética resonó con los pensadores islámicos, especialmente en el misticismo sufí. Las ideas herméticas se integraron en la filosofía, la alquimia y la astrología islámicas. Javier Ibn Hayyan, un destacado alquimista, fue fuertemente influenciado por los conceptos herméticos. Hermes Trimegisto es aclamado como el padre de la alquimia. Una tradición que busca transmutar metales y descubrir el elixir de la vida. Los alquimistas no sólo buscaban convertir el plomo en oro, sino también alcanzar la perfección espiritual. Los alquimistas se basaron en textos herméticos como la tabla esmeralda, que creían que contenía conocimiento oculto. Este texto, atribuido a Hermes Trimegisto, era considerado una clave para entender los misterios del universo. El famoso dicho, como es arriba, es abajo. Encapsulaba el principio hermético de correspondencia. Este principio sugería que los eventos en el cielo se reflejaban en la tierra, y viceversa. Los alquimistas vieron esto como una guía para la transformación espiritual a través del trabajo de laboratorio. Creían que al transformar materiales, también podían transformar sus propias almas. El hermetismo, inspirado por Hermes Trimegisto, enfatizaba la unidad de todas las cosas y la naturaleza divina del alma humana. Esta filosofía enseñaba que todo en el universo está interconectado. Durante el Renacimiento, hubo un resurgimiento del interés por el hermetismo. Los estudiosos redescubrieron y tradujeron antiguos textos herméticos, lo que llevó a una nueva ola de pensamiento filosófico. Pensadores como Marsilio Ficino, abrazaron las ideas herméticas, incorporándolas a sus filosofías. Ficino, en particular, fue instrumental en la difusión del pensamiento hermético en Europa. El hermetismo influyó en el pensamiento occidental, enfatizando la búsqueda de la agnosis o el conocimiento directo de lo divino. Esta búsqueda de la verdad espiritual y el entendimiento profundo del universo sigue siendo relevante hoy en día. La figura de Hermes Trimegisto continúa fascinando e inspirando a estudiosos y curiosos por igual. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, atrayendo a aquellos interesados en los misterios de la antigüedad y la sabiduría oculta. Sin embargo, es esencial abordar estos temas críticamente, con una mente abierta pero también con escepticismo saludable. La historia está llena de mitos y leyendas que, aunque fascinantes, requieren un análisis riguroso. La falta de evidencia histórica concreta y la naturaleza esotérica de los textos herméticos requieren una participación reflexiva y cuidadosa. No podemos aceptar todo al pie de la letra, sino que debemos cuestionar y analizar cada fragmento de información. Los textos herméticos probablemente fueron obra de varios autores, lo que refleja el pensamiento sincrético helenístico e islámico temprano. Esta mezcla de ideas y culturas nos ofrece una visión única de cómo se desarrolló el conocimiento en la antigüedad. En lugar de ver a Hermes Trimegisto como una figura histórica, es más fructífero verlo como un símbolo de la búsqueda humana de la sabiduría. Representa el anhelo eterno de la humanidad por comprender los misterios del universo. Los textos herméticos ofrecen valiosas perspectivas sobre ideas filosóficas, espirituales y científicas antiguas. Nos invitan a explorar conceptos que han influido en el pensamiento humano durante milenios. Al estudiar la tradición hermética, podemos apreciar la interconexión del pensamiento humano a través de las culturas y el tiempo. Nos muestra cómo las ideas pueden trascender fronteras y épocas, uniendo a la humanidad en una búsqueda común de conocimiento. Podemos aprender de los pensadores del pasado mientras nos enfrentamos a nuestras propias preguntas sobre la realidad y el conocimiento. Al reflexionar sobre sus enseñanzas, encontramos inspiración para abordar los desafíos contemporáneos con una perspectiva más amplia y profunda. La leyenda de Hermes Trimegisto continúa cautivando nuestra imaginación. Los textos herméticos ofrecen un rico tapiz de ideas filosóficas y espirituales. Si bien la arqueología puede no proporcionar respuestas definitivas, puede iluminar el contexto cultural de su leyenda. La historia de Hermes Trimegisto nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es un esfuerzo atemporal. Desde los antiguos egipcios hasta los pensadores del Renacimiento, el deseo de comprender el universo ha impulsado la historia de la humanidad. El legado de Hermes Trimegisto reside en el poder perdurable de las ideas. La tradición hermética continúa inspirándonos y desafiándonos hoy. La historia de Hermes Trimegisto nos invita a acercarnos a lo desconocido con curiosidad y mente abierta.